Y es para ti, para ti mi amor, que te amo, te amo, te amo Si no dijera que no había pensado, que esta vez que, que si no lo esperé Que escucharías en la poesía y en el abuelo, de aquí se respondió Busquen el mar, busquen el cielo, en la lluvia y en la tarde se encuentran Con mucho tiempo, y después me compresa tu imagen, se reflejó Y te das la luz, los productos, y tú me robando en todo mi alma De como no te unen mil fragancias, que va creciendo en mi cariño Y de grande no, solo no, de como cantona no arrombada Y como la prima no progresa, de como rollo Y de grande no Si no dijera que no había pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Mi deseanía es la poesía y la melodía que se presentó Busquen el mar, busquen el cielo, en la lluvia y en la tarde se encuentran Con mucho tiempo, y después me compresa tu imagen, se reflejó Y de grande no, solo no, y tu risa de verdad no mi alma De como no te unen mil fragancias, que va creciendo en mi cariño Y de grande no, solo no, de como cantona no arrombada Y como la prima no progresa, de como rollo en tu tierra en tu vida en tu vida en tu vida como sube mi fragancia que voy venciendo en mi camino y llegaste en tu para todos liberación 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 buena su placer por supuesto avanzamos con más